Un implante biodegradable con el que se ha conseguido regenerar el tejido nervioso tras lesiones cerebrales en modelos animales y un nuevo estén coronario capaz de liberar fármacos. Estas son dos de las investigaciones que se han presentado en las jornadas anuales del CiberBBN. La reunión es una reunión anual en donde se presentan las investigaciones más relevantes que han desarrollado los grupos en el último año en tres grandes áreas que comprenden al BBN, que son bioingeniería, biomateriales y nanomedicina. El encuentro se ha celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia, institución a la que pertenece Ramón Martínez Máñez, el director científico del CiberBBN. En el cargo desde el pasado mes de abril, Martínez Máñez ha hecho balance de este tiempo al frente del centro. Estas primeras jornadas son especiales para mí por ser las primeras en las que soy director y la verdad es que el balance es muy positivo de momento. La verdad es que el grupo de gente a tanto nivel personal como científico es realmente bueno aquí dentro del CiberBBN. Durante las sesiones también se han dado a conocer los resultados de dos proyectos traslacionales en los que han colaborado el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y el CiberBBN. Se trata por un lado del proyecto que ha permitido desarrollar un nuevo dispositivo de diagnóstico para infecciones respiratorias y por otro un nuevo sistema de supervisión para mejorar el seguimiento de la medicación en pacientes de tuberculosis con tratamientos de larga duración. Además, en las novenas jornadas del CiberBBN se ha hecho entrega del Premio al Joven Investigador en Biomateriales, un galardón con el que se reconocen las contribuciones más significativas en el campo de los biomateriales realizadas por jóvenes que cuentan con una trayectoria internacional. En esta ocasión se ha premiado la carrera de Estefanía Peña, del grupo GEM y 3A.